... ...Móstoles dio la bienvenida al año del Bicentenario... ...con un espectáculo de luz, sonido, fuegos artificiales... ...y un gran roscón con chocolate para más de 10.000 personas... ...el evento que se celebró en el Parque Finca Liana... ...contó con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Esperanza Aguirre, la Presidenta de la Asamblea de Madrid... ...Elvira Rodríguez y el Alcalde de la Ciudad Esteban Parro. El regidor de Móstoles aseguró que a pesar de la meteorología... ...los ciudadanos se han erigido en los verdaderos protagonistas del evento... ...participando activamente en un momento histórico... ...al igual que en 1808 cuando el bando de los alcaldes... ...convirtió a la villa en protagonista de la Guerra de la Independencia. El espectáculo comenzó con el disparo de fuegos artificiales... ...sincronizados con música. En total se quemaron dos toneladas y media de masa pirotécnica... ...que finalizaron con un castillo de bengalas... ...que formaron el escudo del ayuntamiento... ...y el logotipo del Bicentenario. A continuación se emitió un vídeo de Bienvenida al Bicentenario... ...que ofreció imágenes de Móstoles de ayer y hoy. Posteriormente, sobre una gran pantalla de agua... ...se proyectaron imágenes creadas por luz láser... ...las cuales fueron acompañadas por música. Para concluir el acto, alrededor de 10.000 personas... ...tomaron roscón con chocolate gratuitamente. El roscón, que fue elaborado por la Asociación de Empresarios... ...de la Pastelería Artesán... ...pesó cerca de una tonelada. Además, durante los festejos... ...dos equipos de tres actores amenizaron las calles de Móstoles... ...con la representación de juegos... ...como la Gallinita Ciega y el Pelele... ...que eran muy populares a principios del siglo XIX... ...y que Goya inmortalizó en muchas de sus obras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!